Un pequeño reconocimiento a Kevin, que ya el club se ha despedido de él, por supuesto, porque se lo merece, pero yo personalmente, bueno, pues, daré las gracias por su comportamiento, por su implicación, por su profesionalidad. Tío Genial, he hablado con él muchísimas veces, unas veces más serio, otras veces menos, pero bueno, al final es digno de elogio la reacción que ha tenido y al final pues me pidió salir del club y, bueno, que ha sido una salida total y absolutamente amistosa en la cual el club no ha tenido que abonarle absolutamente nada. De hecho, se fue el 28, 27, 28 fue cuando habló conmigo para decirme que sí se podía ir y que si podía hacer la gestión para que saliera del club y que le pagaran hasta el día que había trabajado, o sea, hasta el 28 de diciembre. Evidentemente el club no lo ha permitido y le ha pagado diciembre correctamente y hasta ahí pues nada, ni ha pedido nada más, ni ha querido ningún tipo de nada. Entonces, no le han salido las cosas, él tenía muchísimas ganas, todos las teníamos y bueno, esperemos y deseemos que donde vaya pues triunfe y las puertas de aquí seguirán estando abiertas porque el fútbol da muchísimas vueltas. Y con respecto a tu pregunta, bueno, estamos mirando posibilidades varias, varias. O sea, como te he dicho antes, los jugadores son dueños de sus actos y de su rendimiento y como tal pues tienen sus consecuencias, buenas, malas o regulares. Y ahora es el momento del examen final, es en mayo, pero evidentemente en diciembre tenemos la posibilidad de mover algunas situaciones que nos gusten más o tal para atraer y darle un pro al equipo. Entonces, pues bueno, tema delantera está claro de que estamos mirando posibilidades y tema después, bueno, Adri es un jugador que tanto puede jugar de central como de por delante de pivote y gusta mucho la situación de pivote. De hecho, el fichaje de Joaquín pues está diciendo como para que Adri dé un paso al frente, un paso adelante. Y en este caso, bueno, si podemos traer otro jugador ahí, también sería. Después, bueno, un jugador en el centro. Y después, pues bueno, el tema de creación, pues Zafra está lesionado o también hoy el tema de Chico Villa que también hoy se ha vuelto a resentir de la otra pierna y puede ser un hándicap importante para nosotros. Y tenemos ahí la posibilidad también de traer un enganche, un banda, un extremo que pueda jugar, un tipo Jacobo, tipo Bello, o sea, un tipo de jugador también creativo. Y después, pues ha abierto otra posibilidad. O sea, no vamos a firmar o queremos firmar o reforzar con uno, dos, no, ahora mismo son uno, que son cuatro, que son cinco, pero vamos, que no tengo ningún tipo de problema a la hora de seguir gestionando situaciones y al final son dos, o sea, no van a ser siete, seis, ocho, eso no, porque el equipo está formado y como todo el mundo sabe, ve y dice, entonces hay muchas cosas de entrada hoy. Hoy Vázquez, que es un entrenador y una persona que entiende muy bien la categoría, la estudia, pero no lo digo yo, lo dice todo el mundo que habla de fútbol, que habla del Jerez siempre y además no lo hablan porque estén obligados a hacerlo, sino que lo dicen porque consideran del potencial que tenemos en todos los sentidos y a raíz de ahí si podemos darle un plus más en todas las líneas lo vamos a hacer.